Cada 9 de marzo se celebra el Día Mundial de la Tortilla de Patata, un plato que enamora a los españoles y del que hay para todos los gustos. A mí con cebolla y poco cuajada. Sí, total. A mí con cebolla, desde luego se lo tengo clarísimo. Poco hecha, muy poco hecha. A ver, que no se vea el huevo huevo, pero que no esté seca. Y a pesar de que para gustos los colores, los expertos han hablado y desde la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid han premiado a la mejor tortilla de la capital. Pues nuestra tortilla, básicamente, hacemos una tortilla en el restaurante nada más que cebolla, patata y huevos. Si alguna diferencia con el resto que tiene la nuestra es que nosotros caramelizamos un poco la cebolla. Un plato tradicional de fácil elaboración para cocinitas. Pues con buenos ingredientes, que la tortilla, que la patata sea gallega, bueno, el huevo que sea de mi madre, que me lo da mi madre de sus gallinas. Y bueno, pues lo que siempre se suele decir con mucho amor. Pero que muchos no saben hacer. Bates el huevo, lo echas ahí y así, ¿no? No sé. Sí, supongo que será como, bates el huevo. Para ellos, la innovación en forma de robot se ha convertido en su mejor aliada. Es el primer robot en el mundo capaz de cocinar una tortilla por un lado, lanzarla en el aire, cogerla y volverla a dejar para cocinarla por el otro lado. Sin duda, un día para celebrar y que algunos no han dudado en homenajear con una buena tortilla de patata. Gracias. 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 Gracias.